Descubre los 5 mejores Tetris de consola para jugar en cualquier lugar. Me encanta mi Ital, consola mini arcade recreativa portátil con 250 juegos en diseño retro azul. Es perfecta para jugar como un niño o adulto y tiene una gran variedad de juegos. La pantalla es brillante y los controles son fáciles de usar. Además, es pequeña y portátil, por lo que puedo llevarla donde quiera que vaya. Es una excelente opción de regalo, ya que es divertida y tiene un toque nostálgico. Recomiendo encarecidamente la Ital, consola mini arcade para todos los amantes de los juegos. Recientemente adquirí la Kumox consola de videojuegos HD y estoy realmente impresionado con su desempeño. Los gráficos son nítidos y se ven muy bien en la pantalla de alta definición. Además, la consola cuenta con 568 juegos retro incorporados, lo que me ha dado horas de diversión sin necesidad de comprar nuevos juegos todo el tiempo. Además, la capacidad inalámbrica HDMI es perfecta para jugar en el televisor desde el sofá. En general, estoy muy satisfecho con la compra, y la recomendaría a cualquier amante de los juegos retro. Acabo de adquirir la Silvergear marca registrada consola retro portátil y estoy muy contento con mi compra. Incluye 240 juegos clásicos en 6 categorías diferentes, lo que la convierte en una excelente opción tanto para niños como para adultos. La pantalla es lo suficientemente grande y la calidad de imagen es buena. Además, la portabilidad es ideal y puedes llevarla contigo a cualquier lugar. Es fácil de usar, con botones claros y precisos. En definitiva, es una gran inversión para aquellos amantes de los juegos clásicos, y una excelente manera de llevar la diversión a cualquier parte. Me encanta esta consola de juegos de ladrillos. Es perfecta para pasar el tiempo libre, ya que cuenta con 23 juegos clásicos integrados, y una pantalla grande de 3,5 pulgadas. Los juegos de carreras y tanques son mis favoritos y siempre me mantienen entretenido. Además, la opción de juego de bloques de construcción es muy divertida e inspiradora. La consola es fácil de usar y su diseño nostálgico me encanta. Sin dudas, es una excelente opción para los fanáticos de los juegos clásicos. Recientemente adquirí la consola de videojuegos portátil HLF de 4.3 pulgadas y estoy encantado con ella. Tiene una gran variedad de juegos preinstalados, desde clásicos de arcade hasta simuladores modernos. Los controles son muy precisos y la pantalla se ve muy bien. Lo que más me gustó fue la función de guardado y carga instantánea, lo que me permitió tomar un descanso en cualquier momento sin perder mi progreso en el juego. Además, la portabilidad es excelente, cabe en mi bolsillo y puedo llevarla a cualquier parte. Definitivamente recomiendo esta consola a cualquier amante de los videojuegos portátiles. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.